¿Cómo minar Bitcoin en el año 2021? Sobre eso quiero hablar en este corto video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, yo soy de Alemania, y todos los días, puntual y confiable como en el reloj suizo, yo publico videos para ayudarte a ganar dinero con criptomonedas. Mucha gente está preguntándome, oye Ronnie, yo he escuchado que se pueden producir, minar Bitcoin, ¿sí? En vez de comprarlos y los predominar, no es mucho mejor negocio hacer eso, y por eso decidí hacer un corto video sobre eso. No te voy a explicar en este video exactamente cómo está el proceso, simplemente tienes que comprar un equipo muy costoso que se mueve obsoleto en seis a nueve meses y lo tienes que volver a comprar. Estos equipos normalmente se producen en países asiáticos, China, y ya te tarda muchísimo tiempo en llegar a tu casa o donde tú las quieres recibir, en tu bodega, donde sea, ¿sí? Hay muy, muy pocas empresas que realmente están haciendo, produciendo ese tipo de equipo, pero hay muchas empresas que te tratan de estafar, quieren que tú mandes dinero y nunca recibes ni un equipo. A mi amigo ha pasado eso. Entonces, yo no quiero entrar en la minería, por lo menos no para ganar dinero, ¿sí? Porque yo te voy a decir una cosa, si tú, por ejemplo, cuentas un año dos veces las máquinas que tienes que comprar, las tienes que comprar dos veces en un año, ¿sí? La electricidad que tienes que tú ocupar para eso, el conocimiento que necesitas, o tienes que pagar a una persona que lo pueda hacer, el riesgo de conectarte con un mining pool y tal vez no recibir tus beneficios. Entonces, si tú tomas este dinero y lo inviertes simplemente en Bitcoin y haces un poco de trading, o lo inviertes, dejas el Bitcoin ahí y contratas el robot, que ya también aquí abajo en la página tú lo puedes contratar, que realmente no te cuesta nada, se paga solo. Creo que es mucho, mucho, mucho mejor negocio, ya que yo pienso que los únicos que ganan aquí son grandes, grandes jugadores, vamos a decir, esos grandes pools de mining que tienen cienes o miles, miles de aparatos de equipos, estos sí ganan, pero tú con cinco o diez aparatos, dudo mucho que vas a poder ganar dinero. Creo que es mejor negocio simplemente comprar Bitcoin y guardarlo, tal vez hacer un poco de trading, claro, puedes perder, pero si lo haces muy conservador, ¿sí?, haciendo trading en spot, sin apalancamiento, pues realmente no puede pasar muchas cosas, más allá de que tú compras Bitcoin y luego baja el precio y tienes que esperar hasta que vuelva a subir. Entonces, yo creo que no es buen negocio de minar en el año 2021 Bitcoins. También hay que entender que la competencia está muy grande y con eso la dificultad sube y sube y sube. Quiere decir que necesitas mucho hash power para tú encontrar un bloque, agregarlo al blockchain y recibir una compensación, una recompensa por eso. Yo tengo aquí en una lista de reproducción que se llama tutoriales VES, donde yo explico exactamente este proceso de la minería, pero yo creo que no es buen negocio de hacerlo, de intentarlo, mucho menos cuando no sabes tú mismo cómo conectar los equipos y tienes que contratar a una persona, eso también es un costo, entonces, muy difícil. Espero que te gustó este corto video. Déjame un like si es así, comparte el video y me interesa mucho tu opinión. Tú has intentado hacer minería, tú tienes otra opinión, déjamelo aquí abajo y acuérdate que también en la descripción del video y también en el comentario fijado ves tú mi grupo en Telegram, que es totalmente gratis, que cuesta absolutamente nada para entrar, donde recibes todos los días información totalmente gratis y también una página CryptoVants.com donde encuentras todos los productos que nosotros estamos ofreciendo, todos los servicios que estamos ofreciendo y también todos los bonos que tú puedes recibir gratis. Entonces, aprovecha, nos vemos, chao, chao.